y la otra se le colgaba y hacían la cadena supervivencia y son solidarias pero hay alguien que la otra continúa solo o como sea pero si se quedó yo no sé cómo no se pierde porque sigue eso son ya segregaciones químicas de pronto yo no sé cómo llamar un sistema de los que ustedes me pintan de la anarquía no sé cómo llamarlo si un comunismo cierto o no sé pero si aquí todos supieran hacer lo que tienen que hacer bien hecho y guardar el equilibrio y que lo que yo haga no afecte a ninguno de los tres y lo que tú hagas afecte a los otros tres se mantiene el equilibrio y hay una cosa que yo he enamorado y no sé mucho el onda de su mundo y es una cosa que me gustó económicamente no mi esposa y yo yo no sé cuánto gana ella y ella no sé si sepa cuánto me gana y a mí no me toca apagar ni la luz ni el agua yo no recuerdo nunca ella tiene sus no yo no sé si saca de mi cuenta si es la de ella no sé sí 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 ya hay que ir a comprar algo lo compra ella lo compro yo o si no no compro o si no de hecho si ella no comió no importa si a mí me pero esto es achinar claro historias de otra ah es que mi esposo no pago yo me quedo mira no no pago y ella le tocaba apagar la atención y su esposo tenía que pagar la pensión y no la pagó y si usted no fue capaz de pagarla y dice no porque se le corresponde a él porque es que a mí me tocó pagar el año pasado el gasto si empiezan a miti miti entonces si se va un peso más empieza a joder que ella sí está dando más ya ya o sea es un yo digo una comunidad como esta está pendiente exacto que gasto la fortuna ay no yo no le doy ni cuenta porque él se la gana ya y mi esposa me dice ¿me pese la deuda? si uno no se pone a asomar ni nada y nos quedamos en el mercado si sobravo sobravo porque no dependen de lo que hay ¿cierto? o de lo que tienen más bien no es lo que hay obviamente andamos a real si y si vamos a ir a la amazona eso no es que no hay no hay ah bueno listo eso miren esperen que a mí me explote el proyecto y cuando usted dice vamos a ir para el lado miremos ahí dentro yo tengo tanto y yo tengo usted tiene un millón yo tengo trescientos son millones de cientos listo ya si nunca dice oiga esto yo yo pagué todo el viaje porque hay un millón yo digo que ahí sale otro tema ahí sale un tema de de la gran mujer uno dura con una mujer y lee otros libros los cuales dicen no la buena economía es cuando se balancean usted paga tanto no y no se queda pensando o sea que lo que yo estoy no o sea me tocó cambiar mi estilo esa buena economía eso es dañina esa economía es dañina no tiene que saber interpretar todos los libros también porque cuando uno le dicen que por partes iguales el día que el otro debe más la contraparte va a alegar y eso es un conflicto y eso es lo que nos han enseñado a nosotros o sea que uno tiene que romper con la cultura entonces yo cuando leo estos libros uno le pone y dice toca meterle buscarle la parte que se queda en la mitad el imperfecto y uno empieza ya a rayar y dice esta parte como que lo duro claro lo duro tiene su pretensión malosa eso es conflictivo de ahí se genera un conflicto muy terraco están hablando de unión de armonía pero si uno avalúa eso que por partes iguales eso es un conflicto muy tremendo la armonía no tiene que ser algo así tan exacto si así estamos bien y estamos contentos yo estoy contento acá y el otro está bien claro perfecto si los dos saben que lo que reúnen los dos son los tres o los cuatro este es el común si ninguno ¿cómo es? ¿alardarse? ¿cómo es que se dice eso? alardear 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 si uno llega a eso está bien que se gana dos millones yo y los dos millones si el otro gana cien mil pesos los da y él se gasta doscientos porque necesitaba y lo tomó como de él pues que de raquera porque ojalá una familia llegara a eso yo no conozco familia así entonces yo escucho todos los comentarios de mis compañeros y encuentran ese que de raquera o sea yo no sé si ellos digan que de raquera o si dicen oiga esto es un huevón esta es la palabra pero usted si es un repertorado no a mi me encanta ese modelo me encanta porque el día que tú necesites más lo tomas ¿cierto? pero el día que yo necesite más lo tomo y no hay conflicto hay otro ejemplo mi esposa no está como para no salir tanto de raquera y uno dice no pero a la china se ve que es una de raquera por ejemplo nos vamos de está el día de la madre el día de la madre que uno dice es convencional pero bueno está bien pero uno lo hace para que también psicológicamente no se sienta a ver ¿qué te compras? y piensa me una de chaquetas que está bonita y me la compra a mí y no compra nada para él el día de la madre porque algo no tiene la madre y la verdad yo no me siento mal porque ustedes no están con el programa que nos vendieron chéverísimo obviamente entonces dicen entonces para compensar te tomas en el lado sin ricos ya la pasaron ricos que mejor madre o sea celebración el día de cumpleaños no me hicieron una tortita en una casa a mí por lo menos ese modelo de mujer hay frío entonces caliente escuchando uno ese modelo muy bonito o sea es una mujer una garraquera ojalá uno conociera a una mujer de esa donde se prende aquí es lo que me hago pero no no ese fue uno de los conceptos cuando yo hay las partes cuando no se usa también un poco hay meses hay meses en que me gano mucha plata hay meses en que no gano nadie y a mí me dan la misma pero porque unos compensan lo del otro no yo no pienso en eso no por ejemplo ahorita que a marzo pero si usted no lo avisa si lo está compensando me da tranquilidad de pronto cierto si le da tranquilidad porque si ustedes dicen me estoy descuadrando me da tranquilidad porque si es posible pero yo nunca pienso en el número de que mensuales un promedio de uno dos nada porque ustedes reúnen un solo costal si y como si te han desprendido la plata y toda esa cosa entonces por ejemplo hay veces una quincena que yo me fui a la Amazonas y me gané seis millones de pesos en una quincena y hubo otra que nunca me gané nada pues todo lo subsidio yo o yo siempre subsidio todo y me dediqué a atender gratis porque yo a los indígenas nunca les cobro o sea yo nunca les cobro yo le cobro al citadino al indígena nunca le cobro o si encuentro un citadino que no tiene nada yo no le cobro nada pero no a todos porque he aprendido una cosa que la gente de ciudad valora lo que paga y cuando yo no cobro me desvaloro me ha pasado me ha pasado eso no, eso es lo que él habla él habla sobre mierda entonces yo cobro el 99% del citadino a no ser que sea amigo no le cobro nada y cuando voy a la comunidad indígena no hay caso ni nada no importa voy viajo y conozco otra comunidad y que me salieron 10 casos fenomenal gratiniano todo pero se quema eso entonces como estoy operando yo por allá entonces yo hago mucha acción social ahorita lo que es marzo mi objetivo es atender 120 personas gratis que eso lo hago cada año cada año yo tomo un mes que ese es mi aporte social entonces mi objetivo es atender 120 personas ya hice en promedio por skype ya lo he hecho y antes era más presencial la médica es skype la satisfacción es que danme mi ayuda no es todo no es plata cierto si llego a si alcanzo a sacar los 120 cupos en plata eso vale o sea si yo los cobrara que yo en un mes no atiendo 120 tampoco en la vida real ahí es sin parar o sea estar sentado muchos me llaman y no puedo atender es sin parar 3 horas cada uno ¿cuánto horas te vamos a ir? pero acá es bien bonito eso equivale a 200 mil cada uno ¿100 cuánto sería? 20 millones ¿cierto? o sea un ejemplo cuando yo trabajo en cuando me voy por el Amazonas gano mucho pero todo se me ha enviado o sea todo no un porcentaje grande claro porque yo no yo no mido gas ¿porque no necesito? que necesito un yate lo saco al que lavo porque yo eso es lo que yo he aprendido cuando yo fui tú me conociste que yo trabajaba en hotelería de taza beña yo pensaba en la escasez yo era no puedo gastar porque no hay hoy en día hay entonces creo en abundancia y se me da y me ha dado vida de rico allá estando durmiendo en un colchón de palo ¿cierto? o sea tan rico que es y comiendo yuca pura yuca pero el transporte es lo más caro lo más caro es el transporte no más allá uno paga es todo el transporte ¿qué pienso que eso lo paga? porque eso allá toca no esplazar y mi proyecto es ser famoso mundialmente tener una mansión todo eso es el proyecto mío porque lo que yo hago da mucho ¿la mansión entonces dónde va a ser? en la mansión sí donde a pesar de que hay maldad y todo uno anda más tranquilo ya he visto terrenos y todo por ahí tengo un apartado hay un arquitecto que hace hace unas casas en Guaula que belleza solo Guaula ¿pero es colombiano? sí creo que en España hace belleza como me gusta como me gusta y solo Guaula o sea está a coli como en la violeta y está como tiene unas sillas también no no yo me imagino sí y ahora hablando de mí hoy en día me pasa lo mismo que te pasa a todos hay veces tengo hay veces no tengo yo cuando viajo yo yo soy un arriesgado me voy y posiblemente no traiga nada o posiblemente traiga ¿cierto? y eso me tiene contento porque yo me desprendí de todo es una satisfacción extraordinaria yo le estoy contando lo de la voraje porque hay un personaje de los cuales iría en Bogotá Leticia conocí a un señor de la voraje de por allá del Amazonas todavía está vivo viejito 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 ese personaje se fue para la marca porque aquí en Bogotá ese personaje se fue para no no es el protagonista uno de tantos de la voraje de la voraje en la verdad en la verdad la manicua es que de esa época tan bonita la victoria de esa época ese personaje se fue también en Buscadí en Buscadí y obviamente como usted volvió yo creo que no volvió se perdió se perdió por allá allá hay uno que es un viejito y dice que es de la voraje es que no recuerdo el nombre es un personaje y él me habla de la voraje y él dice que es de la voraje y te lo voy a averiguar bien toca investigar y está vivo bueno yo hace a Tarapacá hace unos años no voy cada vez fue donde yo lo contacté en Tarapacá donde te comento allá no volví a hacer hipnosis porque los indígenas todavía son muy míticos y a pesar de que ayudan a muchos a quitarle cosas y juran que yo soy el diablo por sus mismas creencias entonces allá no volví a si voy pero no volví a trabajar eso allá es que ahí está el dilema o sea yo digo en las redes de las cuales son sus sus creencias sí y ellos y ellos no creen en la ciencia son los fundamentalistas ustedes les ve boboteando y vos como como se dan y yo también de ese diablo de esa creencia cierto que nos ancla nos ancla hay que arrancarlo porque hay cultura es buena ¿por dónde es la huelga? yo pasé por acá no 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 yo iba a comprar unos como mi hijo mi sobrina se va y yo iba a comprar unos tuchos para que alzamos cuando viajamos y tu mamá y tu papá mi mamá y tu mamá también están allá ellos sí toda la vida ¿no? ¿cada cuánto tú los visitas? no y hace rato porque es que tú estabas recién llegado cuando nos conocimos sí ¿cierto? él llevaba que ahí por ahí tres años él vivió al pie de la casa al frente trabajamos en el mismo hotel con la mami también allá yo me acuerdo mucho que había ¿y cómo se conocieron? ¿y cómo se conocieron? ¿y cómo se conocieron? ¿y cómo? ¿y cómo se conocieron? con mi mamá ¿en el hotel? ¿cierto? sí ella trabajaba ahí también y se vieron así como el chavo de la show como Doña Florinda y el chavo de la show Doña Florinda y el chavo de la show y es que este chino nosotros teníamos nuestro promace y nadie yo nunca yo supe fue pero mejor mucho yo no sé qué y es la mejor muy bien 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 y y también también se muy bien muy bien muy bien